¿Quieres conocer a la mujer que cambió nuestra comprensión del mundo prehistórico? Muchos años antes de que Charles Darwin publicara El origen de las especies, ella ya tenía una teoría parecida. Una mujer que fue considerada una intrusa por la comunidad científica. Contra ella jugaba el hecho de ser mujer, pobre y de clase trabajadora. Pero ella hizo un descubrimiento que la convertiría en una figura legendaria. Nuestra biografía de hoy es la historia de una niña pobre de un pueblo costero inglés que se convirtió en la primera paleontóloga de la historia, Mary Enning. Mujeres Lila. Descubre historias poderosas. Con Marta Palencia Leffler. Mary Enning. Siglo XVIII. Reino Unido. La paleontóloga olvidada. ¿Sabías que Mary Enning fue una coleccionista y recolectora de fósiles que hizo una gran aportación a la historia? Pues así es. Mary Enning está considerada como la primera paleontóloga de la historia por su gran aportación a la ciencia. Pero ¿qué entendemos por paleontología? Pues la ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran fósiles. Ella contribuyó a que, a principios del siglo XIX, se dieran cambios fundamentales en la manera de entender la vida prehistórica y la historia de la Tierra. Mary dedicó su vida a descubrir los restos de animales prehistóricos. Nuevas especies de reptiles marinos y reptiles voladores, extinguidos ya hace millones de años. Pero ese mérito no se le reconoció. Ella misma decía El mundo me ha utilizado con tan poca consideración que me ha hecho sospechar de la humanidad en general. Y es que factores como su sexo, mujer, y la clase social, baja, fueron razones por las que se le impidió participar en la comunidad científica británica de principios del siglo XIX, una comunidad dominada por caballeros ricos anglicanos. Pero hagamos un poco de historia. Mary Enning Moore nació el 21 de mayo de 1799 en la localidad costera de Limebredges, en Dorset, Inglaterra. Sus padres fueron Richard Enning, evanista y recolector de fósiles, y Mary Moore, madre de familia. Nuestra Mary fue la quinta hija de nueve hermanos, aunque os he de decir que casi todos murieron de forma prematura. Fijaos a ella, le dieron el nombre de la primera hija del matrimonio que nació, pero que falleció en un incendio. Después de Mary, llegaron cuatro hijos más, pero todos murieron durante la infancia, y sobrevivió solo Joseph, que en realidad era tres años mayor que ella. Mary nació en el seno de una familia de bajo poder adquisitivo, que además no seguía la doctrina religiosa común en Inglaterra, que era la anglicana. O sea, sus padres eran llamados religiosos disidentes. Por ese motivo, su familia se enfrentó también a una doble discriminación social y legal. Richard, su padre, como os decía, se ganaba la vida como evanista, pero cuando podía, incrementaba sus ganancias vendiendo los fósiles que encontraba y que vendía a los turistas. Cuentan que cuando nuestra protagonista tenía tan solo 15 meses de edad, sucedió algo extraordinario. Mary estaba en los brazos de una vecina que la estaba cuidando y también estaba con dos amigas más. Estaban bajo un olmo, disfrutando de un espectáculo al aire libre, cuando un rayo cayó sobre ese árbol. Las tres mujeres fallecieron en el acto, pero nuestra pequeña Mary sobrevivió. El médico que atendió a la pequeña consideró que era un milagro que estuviese viva. A raíz de ese incidente, la gente del pueblo atribuyó esa gran curiosidad, esa inteligencia y esa viva personalidad de Mary a este milagroso incidente. Por lo que se refiere a su educación, fue muy limitada, ya que no pudo acceder a la escuela. Pero ese mismo carácter que os decía, despierto, inteligente, esas ganas de vivir, la empujaron a forjarse ella sola, convirtiéndose, posteriormente, en otro ejemplo de mujer autodidacta. Desgraciadamente, cuando Mary tiene tan solo 11 añitos, pierde a su padre, que fallece por tuberculosis. Y empieza un periodo muy duro para Mary y para su familia, porque tienen que subsistir con las ayudas sociales. Es en ese momento cuando Mary y su hermano Joseph deciden que seguirán haciendo algo que hacían con su padre, ir en busca de fósiles en los acantilados cercanos para así venderlos y ganarse la vida. Pensad que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el coleccionismo de fósiles se encontraba en boga. O sea, era algo muy importante. Primero como un pasatiempo similar a la Filatelia, ¿no? Y después, al ir entendiendo la importancia de los fósiles para la geología y la biología, pues se transformó en ciencia. Mary y su hermano Joseph llegaron a recolectar muchas curiosidades y también hicieron grandes hallazgos. El primero de esos hallazgos fue el que hizo su hermano Joseph al encontrar el cráneo de un enorme ser marino que vivió en la antigüedad. Poco después, Mary hizo otro gran descubrimiento, los restos del primer esqueleto de un réptil marino. Mary era una joven con una capacidad increíble para encontrar, para limpiar y para reconstruir esos restos fosilizados, algo que hasta entonces nadie había hecho. A partir de ahí, la comunidad científica empieza a interesarse por los descubrimientos de los hermanos Enning. Pero, ¿qué creéis que sucedió con ese primer esqueleto que encontró Mary? Pues que lo vio un día, un aristócrata inglés, y decidió comprárselo a Mary. A su vez, este aristócrata decidió venderlo a un anticuario y naturalista, el señor William Bullock, y éste decidió mostrarlo en público más adelante en el Museo Británico. Ya en 1814 recibía ese nombre científico que os decía antes, Iptiosauro. Pero, en todo ese proceso, y en todos los artículos que se escribieron para la Royal Society, el nombre de Mary Enning quedó silenciado. Ni se la mencionaba. Poco después de ese gran hallazgo, el hermano de Mary decide abandonar esa tarea. Mary queda entonces en casa sola a cargo de su madre. Ella va a seguir como recolectora de fósiles en solitario. Bueno, en solitario os he de decir que no. Jamás. Porque la acompañaba su perro, su fiel amigo. Con él llegarían a recorrer los acantilados y seguirían descubriendo más restos fósiles. Como relata la periodista y escritora Deborah Cadbury en su libro Los cazadores de dinosaurios, la recolección de fósiles al lado del mar que llevaba a cabo nuestra protagonista no era un oficio sencillo. Todo lo contrario, podía llegar a ser muy peligroso. Requería caminar y saltar bajo acantilados inestables en los que se producían frecuentes deslizamientos y caídas de piedras por las lluvias. Y a todo eso hemos de añadir que la vestimenta femenina no ayudaba nada. Hablaba ya de esos problemas con la ropa nuestra cirujana Mary Edwards Walker. Te recomiendo aquí su videopodcast Lila. Y es que nuestra Mary era una mujer valiente, movida por su propósito. Ella caminaba y se metía debajo de precipicios precarios cuando bajaba la marea para así encontrar esos fósiles que se soltaban de las rocas, reconstruirlos y luego venderlos. En una ocasión, Mary está a punto de morir a causa de un tremendo deslizamiento de tierras. Por suerte, ella salva su vida. Pero su fiel compañero de andanzas, su perro Trey, fallece en esa aventura. Esta pérdida deja a nuestra protagonista sumida en la tristeza. Mary continúa empapándose de todos los artículos que encuentra sobre fósiles. Y sigue encontrando más esqueletos de reptiles marinos, recordar, de ictiosaurios, de diferente tamaño. Pero el dinero no llega. Es entonces cuando uno de sus amigos, coleccionista también de fósiles, el señor Thomas Birch, viendo la pobreza en la que está viviendo Mary y su madre, organiza una subasta cuyas ganancias decide entregarlas íntegramente a su familia. Esa subasta, además de proporcionarle dinero, aumenta su reputación dentro de la comunidad geológica, pero no su incorporación a ella. Y es que, una vez más, hemos de recordar que, en la conservadora Inglaterra del siglo XIX, solo los hombres eran tomados en serio, y solo ellos recibían crédito por sus descubrimientos geológicos o paleontológicos. Cuando Mary tiene ya 27 años, se las arregla para ahorrar suficiente dinero, con la finalidad de comprar una casa. Una casa que tiene un gran ventanal de cristal, que daba la calle a modo de escaparate, para así poder tener allí su tienda, una tienda llamada Almacén de Fósiles Enning. A esa tienda acudían geólogos, coleccionistas de fósiles de toda Europa, incluso de América. También empezaron a acudir reyes, científicos de todo tipo. Y todos querían adquirir algunas de sus obras. Pero siempre olvidaban el nombre de la persona que los había encontrado. Mary sabía que debía continuar, a pesar de todos los pesares, pues en su labor, en su propósito, seguía empapándose de artículos que se escribían sobre fósiles. Y ella los reescribía, aportando nuevos detalles. También diseccionaba animales, animales como peces y sepias, para entender mejor la anatomía de los fósiles con los que ella trabajaba. En una ocasión, una mujer de la alta sociedad inglesa que visitó su tienda dijo Lo extraordinario de esta joven es que se ha familiarizado tanto con la ciencia que en el momento en que encuentra algún hueso, ya sabe a qué tribu pertenece. Ella fija los huesos en un marco con pegamento y luego los dibuja y encarga grabados. Ciertamente es un maravilloso ejemplo de favor divino que esta pobre muchacha ignorante haya sido tan bendita porque, mediante la lectura y la aplicación, ha llegado a ese grado de conocimiento como para llegar a ese hábito de escribir y de hablar con profesores y con otros hombres inteligentes sobre este tema. Y todos ellos reconocen que ella entiende más de esta ciencia que nadie en el mundo. Ya en 1830, Mary Enning llegó a hacer otro hallazgo sorprendente. Se trataba de un esqueleto casi completo, que se llamaría Plesiosauro, que era un réptil volador que vivió 250 millones de años atrás. Y una vez más, se redactó un documento acreditativo en el que no se la citaba. Pensar que de todos los artículos que llegó a recopilar Mary y que empezó a redactar, tan solo un único escrito se imprimió en una revista, el Magazine of Natural History. En esa época en la que diversos geólogos visitan su tienda y quieren formarse con ella, uno de ellos, Roderick Markison, le encomienda una tarea específica. Le deja a su mujer, a Charlotte Markison, bajo su asesoramiento para que también se forme y pase una época, una temporada con ella. A partir de ahí se establece una gran amistad, una amistad muy especial entre Mary Enning y Charlotte, que en este caso se hace referencia en la película Amonite, que os recomendamos desde aquí. Con Charlotte pasaron por muchas aventuras y ésta ayudó a construir a Mary Enning una red de clientes en toda Europa, porque recordar que el marido de Charlotte también era geólogo. Por allá en 1840 nuestra Mary Enning vuelve a quedarse sola, el dinero no fluye, la sensación de que no es aceptada por esa comunidad científica le causa mella. Una joven que la acompañaba, mientras hacía esa tarea de recoger fósiles, escribió en una ocasión. Mary dice que el mundo la ha utilizado hasta la saciedad. Ella dice, estos hombres de ciencia me han chupado el cerebro. Han sacado un gran partido publicando obras, de las cuales solo yo he elaborado los contenidos, sin recibir nada a cambio. Una carta que ilustra muy bien el estado de ánimo de nuestra protagonista. Los últimos años de vida de nuestra protagonista son realmente tristes. La mamá de Mary fallece, Mary queda sola y al poco tiempo enferma de un cáncer de mama. Para paliar ese dolor tremendo que le provocaba, ella tomaba grandes dosis de laudano, que era una bebida alcohólica de opio. Y habían voces en el pueblo que decían, va bebida, no se encuentra en buen estado. Y es que directamente lo que tomaba Mary Enning era ese laudano para el dolor. Ese padecimiento enorme la llevó a su fallecimiento en 1847, con el convencimiento además de que la ciencia la había silenciado y que se había aprovechado de sus hallazgos. Mary tenía 47 años de edad. El presidente de la Sociedad Geológica de Londres, Henry de la Vege, que también era amigo, escribió un obituario en su honor. Fue la primera mujer a quien dedicaron unas palabras. Y también personajes ilustres, como el escritor Charles Deacon, escribió un artículo sobre su vida en su revista literaria. Y en ese artículo recalcaba las muchísimas dificultades que tuvo que superar para llevar a cabo su propósito. Otra mujer ilustre que hasta hace bien poco tiempo se la está reclamando, se la está visibilizando, porque en el momento de su pérdida sencillamente la borraron. No era apropiado adjudicar esa pionera labor a una mujer que era de clase trabajadora y que no formaba parte de la comunidad científica. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, en primer lugar deciros que tenemos alguna película, libros que hablan sobre su figura y que os daremos más detalle de ellos en nuestra web mujereslila.com. Comentaros que hasta el siglo XXI, sí, en concreto el año 2005, no se añadió el personaje de Mary Anning al Museo de Historia Natural de Londres y hasta el 2010 no fue reconocida por la Royal Society como una de las diez científicas británicas más influyentes de la historia. Otra mujer de enorme talento, otra mujer injustamente tratada por la historia a la que hemos querido dar hoy voz y vida en nuestra biografía lila. Te invitamos desde aquí a compartirla, a darle tu me gusta y como no te invitamos también a suscribirte a nuestro canal para seguir visibilizando la historia de tantas mujeres importantes. ¡Hasta pronto!